Recién sale el sol ¡No me la contés! Micaela, ¿por qué tienes obsesión? ¿Por qué Micaela? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué más haces esto? Te vas a ir un poquito ahí, tuki tuki Oh sí, ah bueno Mira, mira, volvís y me va por otro lado Mira, mira Yo me voy a la mierda No, Luis, no ¿Pero esto qué es? No, no Mira nomás Claro, no mire, pero si estás delante mía Claro, si es que como no va a mirar, eh Ah bueno, sí, ahora sí, claro Le pones el mazapán en delante, pero no puede probarlo Está feo, claro No, bueno, no Claro No, ya sé, pero claro Deja que estemos cuando estemos solos Si quieres me pones el mazapán en la boca Claro, pero no hace falta Que Luis esté viendo como pones el mazapán Porque yo tengo ganas de morderlo ¿Qué es? El mazapán ¿A dónde? En la boca Por favor ¿Pero hay que esperar que salen unos mates? Sí, sí, ponte ¿Qué nos va a matar? No, unos mates Que si es que les mates Mates, Luigi, mates Ah, unos mates, mates, mates ¿Quieren el mate? Sí, dale, perfecto Sí, ok Dulce Casi digo dulce o salado El que mejor te salga El que mejor te salga Es muy amargo ¿Qué estaban más de salado? Pues no sé, tú eres la Argentina Es que has visto, es toda boluda, Luigi Toda boluda Toda boluda Toda boluda Toda boluda Toda boluda Es que es imposible Así es más de salado que algo Bueno, eh, dulce, dulce, un poquito ¿Qué le vas a echar? ¿Para que esté dulce? ¿Miel? ¿Edulcorante? Exactamente, edulcorante Edulcorante es miel, ¿no? O sea, puede ser azúcar, perdón, azúcar, claro No, edulcorante es el... como... Azúcar líquido Claro, pero que no es azúcar, no engorda Sí, no es azúcar, pero es lo mismo, es lo mismo, azúcar líquido Vamos a discutir acerca del edulcorante, anda así vos Vamos a discutir acerca del edulcorante ¿No sabés lo que es el edulcorante? Sí, claro, no, es que yo soy más de irme a Cuba, coger unas cañas y hacerme azúcar con la caña Me las exprimo como si fuera un... Y pero si haces dieta, ¿con qué reemplazas el azúcar? No tomo azúcar, si hago dieta ¿Por qué con qué reemplazar el azúcar? Claro, si quiero hacer dieta, ¿para qué quiero reemplazar el azúcar? Me quito el azúcar directamente Y pero si te quieres tomar algo dulce, ¿un café con leche o algo...? No, yo el café me lo tomo sin azúcar, siempre, siempre sin azúcar Siempre Siempre Ah, sí, lo dice la que se toma un mate, que parece que es como si la miras un cactus por dentro ¿Qué decís? Lo que escuchas, el mate está amargo, está amargo, está amargo el bate también No, pero... Sí, por supuesto ¿Cómo hay un café, un café? ¿Cómo tomo un café? Es un café sin azúcar, por supuesto ¡Amargo! ¡Horrible! Ah, y el mate, es que el mate amargo está riquísimo Y sí, el mate es afa, pero ¿un café? ¿Qué? El mate amargo es como... El mate sin azúcar es como si abres un cactus de esos de la montaña, lo abres por la mitad y lo lames A ver, igual a mí amargo, amargo, no soy muy de eso Amargo cancelatres en media argentina, ¿eh? Pero café, amargo, ¿eh? Ah, qué va a ser lo siguiente, qué va a ser lo siguiente ¿Qué va a ser lo siguiente? A mí me gusta la vida dulce Ah, dulce, ¿te gusta? Ah, pues si quieres luego me pongo un poquito de Nutella por todo el cuerpo y bueno, qué decir Listo No te miro ni la frase Ya, da igual Lo siguiente, ¿qué va a ser Micaela? ¿Vas a decirme que sabes hacer un buen fuego para un asado o no? El asado se hace con leña de toda la vida Por vos, aprendo Carbón Leña, leña Carbón, porque con leña queda como ahumado Ah, queda un buen sabor con la leña Claro, porque está mejor ahumado Queda un buen sabor con la leña Bueno, sí, pero ahumado, a mí me gustaba con carbón Carbón es si quieres hacerlo rápido No, depende, puede ser carbón a fuego lento No, no Si quieres hacerlo, si tienes tiempo, puedes hacerlo con madera Sí, pero ahí queda diferente No sé, es que es una argentina que es toda boluda Le gusta beber el mate Pero Que es más amargo que nada Y hace el asado con carbón Pero, ¿quién es? Un saludito para los resubidos de YouTube para mañana Pero igual yo no, yo no hago Me cago en el mate argentino Me cago en el mate argentino Callate, ¿qué decís? Ya vas a tomar mis mates, vas a ver Y no los vas a poder dejar Y te vas a hacer adicto ¿A los mates? ¿Por qué? ¿Por qué salgo con una argentina y no puedo dejar los mates? Ah, vas a... Yo conozco un par de argentinos que no toman mate, eh Bueno, pero eso sí No hay mate que toman a otra cosa que no sea mate Nada, nada, si no toman mate no eres argentino Yo creo que no te dan el pasaporte ¿Agua? No, ¿agua para qué? No, es que si no toman mate, pero... Ah, como que no sé ¿Tienes que beber agua? No, si no... El mate es como un compañero Es como un compañero Es como un compañero, realmente Pero mamá, descríbeme lo que es un mate, yo no sé lo que es Mate es... Es hierba con agua hervida Es un compañero, es... Es hierba con... Es hierba con agua hervida Y se hacen los... Se hacen los chulos Y dicen que un mate tiene que estar... Exacto Que tiene que estar dentro de no sé qué Con el agua 80 grados Con la bombilla No sé qué sitio No, bueno, yo... A mí me gusta A mí me gusta bien caliente Y mirar como a mí me gusta Me chupo como se tenga que hacer Yo creo como a mí me gusta y punto Pero es como mi compañero, ¿entendés? De las noches Pero es que es hierba le hecha De las horas Y es hierba mate Y es hierba mate Ah, hierba mate Es un... Ah, le vale Ya, me fue picándolo Si querés... De marihuana también Ah... No, esa no No sé, lo mismo... Puede funcionar lo que quieras No, es hierba mate Ay... Yo le voy a probar mate Tres distintos sabores o solo uno Tenés... Tenés hierbas... Tipo, tenés diferentes hierbas mates Y después... Qué ladra, qué ladra Y después tenés hasta saborizadas Con sabor a naranja Con toda la pera Con sabor a cítrico O sea, no sé qué Con sabor a... Sí, con... Con... Con suyos Con hierbas Con... Qué sé yo Tenés más... Demasiado texto Demasiado texto para agua manchada Cosas ¿Qué decís? Agua manchada Rompito la tienda por... ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que ya rompí toda la tienda Che, o sea Igual si abrí un poco el vidrio No me molesta No me molesta No me molesta Estoy un poco incómoda Sí Ah, es que pensaba que tenías copit Escuchame una cosa Lo del mate Es que... Como si fuese... No sé... Chimichurri Digo así No sé... No... Chimichurri es otra cosa Chimichurri es para... Para la carne Chimichurri es como un aderezo, claro Ah, ya lo sé Ya lo sé Pero me refiero... Que se ve con mucho color ¿O solo uno? Entiendo No, uno es verde Es... Es como... Es como... Exacto, es como si fuera... Una planta seca Como si abres una bolsa de té sin mojar Y... Y ya está, ¿sabes? Ok, ok Abres una bolsa de té sin mojar Claro... Te pones mucho... Mucho té dentro de un... Dentro de un cuenquito Y luego le echas agua Y luego vas... Te vas haciendo... Y luego te vas haciendo lo interesante Dando servitos Es lo contrario a un té Vos el té pones el agua Y metes el sobre con lo que tenga adentro Adentro del agua Esto es al revés Vos tenés como la... Lo de adentro del sobre en un tarrito Y entonces le vas tirando agua Y vas tomando por la bombilla Que no deja que... Que lo de adentro del consos pase ¿Ves? Entonces toma solo el agua Como un filtro Claro No, pero no hay filtro alguno Porque tienes que... Tienes que... Eh... Tienes que darle la vuelta a la hierba Para que te quitas el polvo Porque si no dentro de la bombilla O sea dentro de la pajita ¿Sabes? La bombilla Empieza a absorber polvo Como si fuera un loco Ah... No, no... Mentira, no es... No, sí que es verdad Yo no lo doy vuelta Tienes que quitarle el polvo Tienes que... Tienes que quitar... O sea, hago así, mirá Yo... Pongo la hierba Mojo un poco Tuki Y después meto No, esta tipa no es argentina ni es nada Toda boluda Toda boluda Toda boluda El otro día El otro día la vi de ver su mate Estaba la hierba flotando por ahí Estaba toda boluda Pero si me la tomo yo sola ¿Qué importa? La hierba flotando por encima del mate Esto me está diciendo a mi esta tipa ¿Cómo es este caso? Va a tomar el mate Por favor, por favor El anillo ha probado mi mate Es insoportable A ver, si es un mate para vos que lo va a tomar vos Va a hacerle como si te cante el orto Estaba todo lavado el mate, por favor Si, estaba lavado Mi mate Eso no es nada, eso es una cualquier cosa que te echaste a la boca Cualquier cosa que te echaste a la boca, eso no me contes Casi amargo Ah, por supuesto Casi amargo, solo Y eso es cualquier cosa a la boca y cualquier cosa que te echaste a mi boca No, ya exacto Pues porque no te echas lo que yo quiero que te echas a la boca Si, también me puedo echar lo que... No, porque no te lo echas, no te lo echas No te lo echas Bambino Pero vamos a ver Quiero coger la barca aquella y se van a la mierda un rato A ver Puta madre A mi me enseñó un tipo a ser el mejor mate de la historia Lo vi en un stream de esos de Twitch Sí Sí, Roberto Galatis se llama Se llamó otro Ah, pensaba huir con eso, todo lleno de humo Es normal que vino alguien más, ya, por aquí Hola Hola Nillo, ¿qué tal? Eh, Nillo, ha dicho... Micaela, que tú has probado los uos mates ¿Los qué? Sus mates Que ahora dicen que son todos No vale nada, sus mates Ey, para, para Mira, yo a Nillo le cebé mate yendo por la ruta a oscuras que no se ve absolutamente nada y yo cebando mate Y no le tiré ni un cosito de cero en el auto Ah, no Lo cuenta como si hubiese ganado la Copa América, ¿eh? ¡Claro, claro! Llevas la 10, eh Llevas la 10 detrás, eh, Mica ¡Eh! Llevas la 10 detrás, eh, Mica Mira, 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 ya está poniendo ese moto, moto, argentina, moto, argentina ¿Eh? Eh, pero cuidado para que no te vayas de la luz, no sé qué y me quedas oscura si te preparas en la luz No, pero para No, pero para Uy, que hora es por Cristo Hablando en serio, mira Viste cuando Marco, viste cuando Ajá Viste cuando vos que sos italiano, comes mucho queso Sí Quedas medio durito abajo, ¿viste? Sí Nooo Bueno, te tomás un par de mate de ella Oh Sale, sabes, pero como sale, ¿no? Nooo Me la contesto, por... Ah, como sea Como sorete en pala, así Nooo Ah, pero ¿qué tipo de amigos son esos? No puedes tener, no puedes Ah, Nillo sí te rego o estar mismo, ¿te sabes cómo se los tomabas? Súper contento No, no, lo que pasa es que Nillo es un buen amigo y se los tomaba por no dejarte mal, ¿sabes? Cazarte Ah, le destaponabas entero a Nillo, por favor No, a Nillo pedía dame, ¿no? Mi mamá te me lo dije Eh, claro, porque Pero de todo, después te quedaba... Claro, después tenía que ir al baño todo el tiempo yo Y se enojaba porque estaba mucho tiempo en el baño No me... Ah, se enojaba Sabía que desperté a tu mate Claro, normal No, pero... Eso es lo del baño, yo les voy a contar lo que pasó ese día Diez kilos bajé, diez kilos No, nos íbamos a bañar Y Ricky nos primerea, se va a bañar él Está, espero, este me primerea, va a él ¿Y qué pasa? Pasa como una hora Una hora en la habitación estuve Y cuando entro a Whatsapp ¡En línea! El señor, en el baño, ¡en línea! Ya está abusando Pasando packs a ochocientas Mira que yo esperaba pa' ¡Ah, bueno! No digas, no estabas haciendo caca Estás pasando pack mientras te bañabas Mientras yo estaba afuera en la habitación esperando A ver cómo lo tienes ¡No! ¡Eso es tu maravilloso! ¡Para ver qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya habéis conocido en mis piecitos Y vos... ¡Prigis! 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 No está bien, eh No está bien, eh Sinceramente no puede estar pasando packs Y decir que no digo loco Sin pasármelos a mí primero ¡Es mentira! ¿Eso es una excusa? ¿Mientras yo jugaba al POU? ¿Eso es una excusa para decir...? ¡Ah! ¿Jugando al POU? Vale, por favor, niño, súbete el motivo Vamos a dejar a esta señora sola aquí con su POU Estaba para decir... El motivo de por qué no se quiso bañar Pero en realidad no se quiso bañar Porque es una sucia ¡Es que tres días sin bañarte estuviste! ¡Tres días! Si, si no fuimos... ¡Por eso, por eso! Yeah, no estoy en la pata No, no es que no da la pata Nah, yo decía yo Estaba para abrir una pizzería ¡Luichi, todo viene! ¡Eso que había en tus patas, Micaela! Tres días sin bañarte No me hagas decirlo del POU No me hagas decirlo del POU No, yo estoy aquí, PIPO No, pero... No podía más. No, 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 no. No, 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 sí, claro, vas a ponerla. Ah, pará, hay que ir a pescar, ¿no? A ver, metítele el agua, a ver si sale un bar. Flotando. Por eso no se quiere acostar conmigo, porque le huele la pata y le huele la pupusa. Ahora entiendo todo. La pupusa, esa tiene que verla. La pupusa, Luigi. La pupusa, esa huele. La pupusa. Tú sabes cómo huele ahí, Luigi. Eso huele como si fuera un queso parmillano, pero ya curado de un par de años, o sea... Pero me huele. Roquefort. Ahí vengo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué creo? Ah, no sé. ¿Dónde fue ahora? Ah, por la barca creo, ¿no? O no sé, igual, no sé. No, no, ¿qué? No, por favore, Mika, por favore, un poco de por favor. No te pongas a cuatro aquí. No te pongas a cuatro aquí. Ponte cuatro en la habitación. Estabas sentando nada más. No, estabas a cuatro, estabas a cuatro hace un momento. ¿Dónde se fue el otro? No lo sé, pero por favor, como llegue y no esté, el almacén es abierto, lo abro yo con el coche. No, te lo digo, de verdad, que lo estampo, ¿eh? La pupusa, Luis, la pupusa. La pupusa, Luigi, jajaja. Yo la pise a mi patirar. Grande, Keith, muchas gracias, tío. Buenos tres mesazos. ¿Dónde se llevó la lancha? No lo sé, no lo sé. Ah, el otro me pone aquí la pupusa en la cara. Yo no puedo hacer nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es una de mis palabras favoritas a esta hora? ¿Cuál? La pupusa. La pupusa. ¡No! La pupusa. Ya, bueno, mira, ya sé. Pero ¿para qué trae una barca? ¿Para qué haces eso? ¿Eh? No, pero no me pongas la pupusa así en la cara, de esa forma. Por favor, Micaela. Y bueno, a ver si después actúas. No, si hace rato quiero actuar, pero luego me agacho ahí abajo y te cruzas así de viernes otra vez. Mentira. ¿Dónde vas con la lancha? Ya no sirve la lancha. Duró la diversión. Ah, se acabó la diversión. No. ¿Duró poco la diversión? Bueno, tienes otra allí. Ande. Allá hay otra. No, pero está muy lejos de la moto. Pues si la moto está más lejos. Si está más lejos la moto que la barca. Creo que tus mates le han dejado un poco tocado la cabeza. Y bueno, a qué hora se cae el sol, a las ocho. A las ocho, por ahí, no, ocho, nueve. Sí, fue de poco. Dios. La pupusa. Marcos, está la mía bambina, por si quieres, va a la joyería. Entonces va a esta gente. Ok, pues vamos, salimos de aquí y vamos a la joyería. Listo. Vale. Fratello, ¿cómo vas? ¿Te has cogido ya a la jueza? No, la jueza la he dejado para mañana. Ahora voy a por otra. Vale, pues. Me va a ayudar, eh. Ah. Ah, o sea, sale el trío, pa. Tu hermano, pa. Vale, ok. Después de hacer esto, vamos a ir a la joyería, eh. Oh. Entonces no esperamos a Esmeralda ni nada. No, Esmeralda dice que prefiere que vayamos nosotros. Así ya lo hacemos y ella ya puede ayudar. Escuchadme, yo estuve hablando con Esmeralda, ¿vale? Ella no tiene problemas, ¿vale? Ella puede cuando quiera. Sí. Ella solo está esperando a que ustedes la hagan para poder ir. Te cargas a mi chongo. ¿Qué? Al menos lo que yo entendí, ¿eh? Listo, listo. Venga, va, por favor, que así ya voy para allá, tío. Sí, no, algo así. Ay, Dios. La puta que parió. No estoy teniendo sexo. No, la verdad es que no. Una lástima, pero no lo está teniendo. Malco, tengo 58 ingresos y entes en sí. No sé por qué. ¿Por qué? Listo, chao. No me la conté. No puede ser eso. No cabía a ningún sitio ya. Tenía que llevármelo. Vale, he dado una canzúa a alguien. No sé qué. Llevo cajas de pizza encima, ¿de qué? Para vaciarle las cajas de pizza. ¿De qué? Voy a enroscarlas y te voy a meter por el horto, una a una. Esta va a ser la del pincero. Y no me pongas el horto muy así que verás tú, de verdad, que va a ser así. Exactamente. Buenas, Ivox, ¿qué tal, tío? Cuando estamos laburando, laburamos. No, pero si estoy esperando a que se caiga el sol ya. Por Dios. Ya, ya. Digo la papina. Vale, voy a ir para allá, eh, Nillo, a ver. No, no. Yo tampoco. Ah, ese Nillo está re duro aquí ahora mismo. Vale, yo creo que es hacia las 8 o 9. Nillo. Nillo, papila. Ah, está todo duro, va. Ya, Nillo, se quedó pálido. Vale, vamos a probar. A las 8 estará bien, eh? Vamos a intentar, de 8 o 9, eh?